Le contamos que República Dominicana está de luto por la muerte del llamado rey de la televisión y de la radio también, Rafael Corporán de los Santos. Y como nos cuenta Onisela Valdés, desde Santo Domingo el querido presentador partió dos días después de recibir un merecido homenaje. Aquí está el reportaje. En esta funeraria de Santo Domingo son velados los restos de Rafael Corporán de los Santos, el famoso presentador del programa Sábado de Corporán, de 71 años. Hasta aquí han llegado familiares, amigos y seguidores para darle un último adiós. Hoy en día soy productor de televisión, presentador de otros programas, locutor de otros programas y todo lo que soy a nivel comercial se lo debo a Don Corporán de los Santos. Su hija confirmó que murió de un paro cardíaco esta madrugada. Él estaba durmiendo, él se acostó a dormir normal, 10 y algo de la noche y esto sucedió 12 y algo, una de la mañana. Llegó al hospital con el pulso muy bajo, pero no sufrió. El presentador batalló contra un cáncer de próstata, pero su hija asegura que había superado la enfermedad. Un cuerpo cansado pero estable y lo que sí podemos decir es que estaba muy emocionado. Desde el homenaje del sábado él quedó con una emoción muy fuerte. Su apoyo, su solidaridad. Se refiere a este homenaje celebrado hace dos días. El canal en el que Corporán mantuvo su programa durante 25 años le rindió un merecido tributo por su trayectoria y lo despidió con todos los honores. Todos los que estuvimos allí sentíamos, teníamos una sensación extraña porque nos invitaron a un homenaje, se habló de un homenaje, pero en él yo veía a una persona totalmente diferente a lo que siempre fue mi querido Don Corporán. El gran Joseito Mateo era uno de sus mejores amigos y así fue su último encuentro. Nos juntamos en el camerino y yo le dije, vámonos a retratar Corporán, porque a lo mejor puede ser que a lo mejor esta sea la última fotografía que nosotros nos tiremos juntos. Y así fue. Y lo fue. Hoy lo llora el país que lo vio nacer y convertirse en el indiscutible rey de la radio y la televisión, medios que usó para ayudar a los más necesitados. Y nosotros lo despedimos con su famosa frase, Corporán sigue. El sepelio será mañana a las 3 de la tarde, pero antes sus restos eran expuestos en el canal de televisión, donde por 25 años produjo su espacio. Luego será llevado al Palacio de Bellas Artes y por último al ayuntamiento, para que sus miles de seguidores puedan darle el último adiós. En Santo Domingo, Nicela Valdés, Primer Impacto.